Y yo fui a Caimado a comprarle un pamper, voy a ponérselo a mis niños y dejé la puerta y ellos la estaban atendiendo y cuando yo venía de Caimado ya la casa estaba prendida y no pudieron sacarme a mi bebé, dije que la candela fue para allá. Que yo quería mi bebé, que yo no quería que mi bebé se me quemara y se me quemó. Y de un momento a otro se prendió y cuando yo miré para atrás a la habitación también sentí en candela, porque era una casita pequeña que me la ayudaban a hacer. Entonces yo me iba a meter por atrás, sufrí quemadura, porque cuando abrí la piscina que la pude tumbar, el papá decía que era mi niño, no me daba tiempo y la candela me quemó. Si no es por uno de los amigos míos que están ahí, yo me iba a tirar y me jaló para atrás. Un dolor grandísimo, porque el niño a mí era quien me quería, me bebía la leche. Y de una vez decía mamá y papá y yo era quien le daba la leche. Ese es un dolor grandísimo para mí, porque no merece ni esto ya que me quedaba. La pequeña vivienda que era construida de zinc y madera, el departamento técnico de la institución de los bomberos del área informó que inició las investigaciones del lugar para determinar entonces el origen del siniestro.